Y esta bonita canción para todos ustedes, que día a día trabajamos de sol a sol para seguir adelante. Una mañana de mi pueblo yo me vine, en busca de mi destino, ¡ay qué dolor! Dejando a mi madre que lloraba mi partida, pidiendo a Dios que lo cuidara de todo más. Mamita linda ya no llores, la consolé, donde sea trabajaré, te prometo. Con encomiendas, con mi cargo, te ayudaré, pero en el fondo mi corazón quería morir. Es el destino de los pobres, ¿qué se puede hacer? Estamos marcados por la desdicha del destino, por eso tomo mi cervecita, para olvidarme las tristezas. Es el destino de los pobres, ¿qué se puede hacer? Desde niños condenados al padecer. Al fin y acabo, ya comprendo ese dolor. De los que sufren como a mí me tocó sufrir. Ahora que todo ha pasado, ahora que he aprendido a vivir. Porque Dios mío me hace sufrir, porque permite tanto dolor. Ahora que todo ha pasado, ahora que he aprendido a vivir. Porque Dios mío me hace sufrir, porque permite tanto dolor. Que el sol aunque ha pasado, este es así. Y eso está matando a vivir. Y eso, que el sol donde sea un guano. Ya que cuando sea un particular. De las скажum sufrir y que el sol. Y eso es сам Color que la cantando de la pelota. Dale, 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 dale mi vida Así, 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 Cholito Pisa, 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 pisa bien Pisa duro, pisa fuerte Para que no te caigas, Ronald Ajá, ahí, así, así, ajá Abajito, 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 mi vida ¿Dónde están mis amigos de Grupo Comisor? Ahora mis amigos de Grupo Comisor Una vantecita Y otra vantecita Una vantecita Y esa vantecita, vantecita, vantecita ¡Ey! 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 ¿Dónde está el hino? ¡Hino! ¡Eso! 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 ¡Eso sí! Para Producciones Yesi Toda la vida Julieta Perú ¡Vamos! ¡Solid! ¡Así! 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 ¡Solidados! ¡Venido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Grupo Comisor! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Dino? Néstor, Eloy Héctor Gilmer Bernardino ¡Ey! 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 ¡Batecita! 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 ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sírvete! 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 Yesi Y se va viviendo Y se va viviendo Y se va viviendo Y anima los bracitos Yesi Producciones Ilmasiones Yesi Juliaga Perú Soriado Internacional Producciones Soriado Y Seri Nostrosa Co-Erupación Música de Estadil Cómo duele El corazón Al saber que me ha malo Dilo, dilo Me traicionó Lo cantamos, lo cantamos Cómo duele Para ti, dilo, Néstor El corazón Al saber que me ha malo Y arriba Me traicionó Si fuera cierto, ve piedra Y no sentir más, se te dolió Ser como el agua del río Irme en el coche y no volver Y ser Y ser hacer río de piedra Y no sentir más, se te dolió Ser como el agua del río Irme en el coche y no volver Y arriba, ahora sí, con los brazos arriba Amar la verdad Escúchalo Para hacer realidad ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué tan fácil fue amarte? Y qué difícil es olvidarte, vida mía Salud Vamos, filmaciones y así Cómo duele El corazón Al saber que me ha muerto Me traicionó Me traicionó Cómo duele El corazón Al saber que me ha muerto Me traicionó Lo que estamos Dice Me traicionó Y arriba el abrazo Dice Quisiera ser todo de piedra Y no sentir más, se te dolió Ser como el agua del río Irme en el coche y no volver Quisiera ser todo de piedra Y no sentir más, se te dolió Ver como el agua del río Irme en el coche y no volver Corazocito ya no llores Corazocito ya no sufras Algún día encontrarás Quisiera ser todo de piedra Corazocito ya no llores Corazocito ya no sufras Algún día encontrarás Quien te quiera del corazón Arriba los bracitos Los brazos arriba Arriba los bracitos Los brazos arriba Ya, no, no, no ¡Enihad, no! Viva suerte y así Toma, 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 toma Toba, toma, 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 toma Toma, toma, toma Ey, ey, ey ¿Dónde está? ¡Vamos, radio oa, vie! Canet Fuentes Para toda la familia Fuentes ¿Dónde está? ¿Dónde está? Toda la vida por Cusco ¿Dónde están los dineros? ¿Dónde están los puneños? Puno, 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 Puno ¡Ey! 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 ¡Ey ¿Y dónde están los solteros? ¿Cómo bailan los solteros? ¿Cuántos solteros? ¿Cómo gozan los solteros? Goza, Cholito, goza Mientras puedas Hasta que te dure la soltería ¿Sí o no? ¿Y dónde están los solteros? Arriba mujeres Arriba mujeres Arriba mujeres ¡Sí, sí! ¿Qué tal ha sido? ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí! ¿Y quién toma más? ¿Pero quién? ¿Y las mujeres? ¿O los varones? ¿Quién toma más, señores? ¿Pero a quién? ¡Lo ganamos! ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? ¡Salud, salud, salud! ¿Quién toma más que yo? ¡Ay, ay! ¿Pero quién puede tomar? ¡Lo ganamos! Si alguien pide dos cervezas Yo me pido cuatro más Y donde pide seis cervezas Una, dos, dos, tres ¿Dónde está Dino? ¿Dónde está Dino? Si alguien pide dos cervezas Yo me pido cuatro más Ronald pide seis cervezas Una, dos, 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 tres ¿Quién toma más? ¿Pero quién? Una cajita para empezar Y una camionada para terminar ¿Sí o no? Y arriba, y arriba dice ¿Quién toma más que yo? ¿Quién puede tomar? ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? Si alguien pide dos cervezas Yo me pido cuatro más Si alguien pide seis cervezas Una caja para mí Lo que estamos, lo que estamos, lo que estamos, dice Si alguien pide dos cervezas Yo me pido cuatro más Ronald pide seis cervezas Una caja para mí ¿Dónde están los cerveceros? Así es la ley, amigos míos Brindar por tantas decepciones Nadie sabe por qué tomo Solo sabe criticarme Así es la ley, amigos míos Brindar por tantas decepciones Nadie sabe por qué tomo Solo sabe criticarme Una muñecita Y otra muñecita ¡Sí! ¡Y así! ¡Mil mayor de Iesi! ¡Y Célia Nostrosa! ¡Ele guacamelita! ¡Concita delita! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los cerveceros? Vamos, ahí, ahí, ahí ¿Dónde está la gente más chenera? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La gente más cervecera! ¡Y eso! La gente que está tomando por casa ¡Y eso! ¡Salud, salud! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! Si no te sirves ¿Para qué sirves? ¡Tiondo! ¡Hola, hola! ¡Eso, sí, vos! ¡Eso! 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 ¡Arriba los mineros! ¡Para lunar de oro! ¡Arriba, arriba! ¡Feliz día, chicos! ¡Feliz día! ¡Oye, Percy! ¡Y ese pasito, Freddy! ¡Ese pasito, Freddy! ¡Vira cómo toca, Freddy! ¡Vira cómo toca, Freddy! ¡Vira cómo toca, Freddy! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa con los varones? ¡A las justas se mueven! ¡Están tan cansados que ya no pueden! ¡Se cansaron, sí o no!